Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, dice que lo toma un poco antes de comer y que así evita engordar. Bueno, hay muchas veces que escuchamos en medios técnicas extrañas que suelen hacer las celebridades, comer queso antes de las comidas puede estar muy rico, pero no te va a ayudar ni a que estés más saciado, ni más delgado, ni por supuesto adelgazar. Entonces yo creo que es más bien una anécdota que suele hacer diferentes personas en casa, pero insisto, no es una técnica de adelgazamiento ni mucho menos. Lo cierto es que el queso, igual que la mantequilla, tiene fama de engordar y además de subir el colesterol. Y a mí la verdad que me encanta comer queso, ver esa noticia también me ha encantado. Resulta que según la Universidad de Copenhague, el comer queso ni provoca sobrepeso ni hace subir el colesterol. Bueno, la verdad es que el queso en sí mismo es un alimento que si se toma bien formulado, no necesariamente va a aumentar el riesgo cardiovascular. Ya nos hemos despejado un poco este miedo de que la grasa láctea es mala. ¿Qué es lo que sucede con el queso? Pues que es muy denso energéticamente y eso sí que puede hacer que si no nos moderamos con las cantidades, puede que estemos consumiendo un mayor número de calorías. Pero relacionarse con sobrepeso y obesidad, yo creo que deberíamos prestar más atención a los lácteos procesados, que muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, de los yogures azucarados de los batidos y no tanto en el queso. ¿Qué es preferible comer? ¿Queso fresco o queso curado? Bueno, son alimentos distintos con una concentración diferente. Las nutricionistas los usamos con técnicas distintas. Por ejemplo, el queso fresco tiene más agua, menos grasa, menos calorías, se digiere muy bien, aunque tiene más cantidad de lactosa porque se parece más a la leche fresca. En cambio, los quesos muy curados, cuanto más se cure un queso, pues tiene más concentración de todo, tanto de calcio, pero también de grasa, de sal, de calorías. Por lo tanto, son dos modalidades distintas de tomar un producto lácteo. Luego tenemos los procesados, el queso rallado, el que viene en polvo, el queso de untar. ¿Esto es queso realmente? Bueno, pues no siempre es queso, en ocasiones sí, pero desgraciadamente nos vemos formulaciones que tienen parte de queso y luego otros ingredientes que muchas veces les restan calidad nutricional. Puedes ir incluso por un supermercado y encontrarte la mención rallado. Dicen, esto no es queso rallado, se llama rallado. No pone queso. Porque le han introducido otros ingredientes, harinas de mala calidad, proteínas menos interesantes que el queso. ¿Son más baratos? Sí, pero estás pagando por cosas que no son realmente el queso. Si quieres queso rallado, lo mejor sería comprarte una cuña y rallártelo en casa. Conclusión, ¿qué semáforo le ponemos al queso? Bueno, pues ámbar, porque ya hemos dicho que no es un alimento que tiene que ser la base de la alimentación, puede desplazar a otros alimentos más interesantes y ya hemos dicho que es calórico. No nos interesa que, por ejemplo, el queso desplace a las verduras y que hay que mirar el etiquetado. Por eso tiene el color ámbar en nuestro semáforo. Gracias.